Buenos días, tempranas horas, amigas y amigos de las redes sociales. Lo primero, mandar un abrazo solidario a todas las personas que lo están pasando mal, estén donde estén. Esto es lo primero y lo más importante. Lo segundo, agradecer el apoyo en redes sociales. ¿Ayer fue espectacular? No. Lo siguiente. Muchísimas gracias, de verdad. Muchísimas gracias. Y por supuesto, felicitar al Real Madrid y a toda su afición por el pase a las semifinales. El único equipo español que quedaba para llegar a la final no falló. No suele fallar. Es su competición. Luego hablaremos ampliamente de este partido. Pero, como anticipo, una primera parte muy equilibrada en donde el Madrid se adelantó y una segunda parte en donde el City fue un vendaval. Pero con trabajo, con tesón, con un equipo organizado cerrando todos los espacios con paradas del UNI que ayer sí se doctoró como gran portero. Ayer sí que estuvo a la altura de las circunstancias. Y repito, un equipo que se sacrificó para que no ocurriera ninguna desgracia a nivel deportivo en el campo sinceramente mereció estar en semifinales. cómo luchan, cómo trabajan todos. Da igual que tengan calidad, que la tienen. Pero es que enfrente tenías a un equipo que en su estadio es brutal. Y juegan de una manera espectacular. y el Madrid supo dejar las florituras y esa calidad aparcada para centrarse en no pasar ningún tipo de apuros. Y el Manchester tuvo ocasiones claras repito, con un LUNI magistral. Luego aguantaron la prórroga. Estaban los dos equipos fastidiados a nivel físico. Al Madrid lo veo un poquito más cansado en ese sentido. Y en los penaltis fallando incluso una persona que no suele fallar como es Luka Modric LUNI de nuevo protagonista remontaron ese fallo inicial y al final Tony Rudiger Don Antonio Rudiger conseguía que tampoco es habitual que tiren los defensas penaltis pero ninguno falló. Junto con Bellingham ninguno falló. Y ahí están en semifinales jugarán contra el Bayern y el PSG lo hará contra el Borussia Dortmund. Después de lo de ayer no tengo ninguna duda que el Madrid va definitivamente a por la decimotinta. y además hay una curiosidad. Siempre que el Madrid en la Champions elimina al que el año pasado era campeón ese año consigue la Champions. ¿Cómo se creen que están en Barcelona? Pues sólo le faltaba a los viscerales y bufanderos que el Madrid se metiera en semifinales. Hoy no saldrán de la cueva como se suele decir. Los vídeos de hoy no se los pierdan porque son espectaculares pues no. Lo siguiente. Y la razón aunque haya tardado mucho al final se pondrá en el sitio pertinente y en su lugar. En Barcelona hablando ya de nuevo entrenador de Rafa Márquez porque empiezan a asumir o comienzan a asumir que Xavi se marcha definitivamente como prometió. Y ahora es Rafa Márquez porque no hay un duro porque no hay un planning de trabajo. No lo hay. Es todo improvisación. Y como habrán sondeado el mercado de entrenadores y habrán pedido años más años de lo habitual para entrenar al Barcelona unos pastizales importantes a nivel económico por parte de los entrenadores y staff técnico y por supuesto jugadores para hacer un gran equipo al final lo que dijo Pedro Pablo Parrado. Rafa Márquez será el sustituto del señor Xavi Hernández si no hay si no hay si no hay ninguna sorpresa de última hora. Por lo menos ayer es lo que se filtró venga de donde venga tanto Sport como Mundo Deportivo lo reflejaban en sus páginas. ¿Y qué quieren que les diga? Parece ser que hay un lío tremendo en el vestuario con palabras que no han gustado algunos jugadores me refiero a los de Gundogan y que le han replicado por redes sociales. Como ven el final de temporada va a ser de aupa.